Hemos estado platicando acerca de una serie de casos, uno de ellos por ejemplo el de las vacunas rusas y entre otras cosas también el PGN nos ha dicho que en el momento en que él se le instruya, se le pida que se ocupe del caso no solo lo hará, sino que tiene todo el derecho de hacerlo. Licenciado Saavedra, yo le pregunté a usted si usted no veía gris el actuar de varios PGN previos usted dice que por razones éticas prefieren no hablar de ello, pero hablemos de algo que digamos sin mencionar nombres cosas que se pudieron hacer que no se hicieron antes. Bueno mire, hay retos. Tomando en cuenta lo que usted nos dijo. Sí. Que no hay manera de que pueda actuar de oficio. No, mire sí, hay aspectos en donde el procurador y la institución pueden actuar y acá me refiero por ejemplo a buscar una solución integral con todo el organismo ejecutivo y los asesores del presidente por supuesto a la crisis que vivimos en el servicio civil. Alejémonos de los casos penales, ¿verdad? Veamos que el Estado requiere más que estar pensando únicamente en el sometimiento a derecho de las acciones de determinadas personas. Pensemos en el servicio civil y acá hay mucho que hacer. La Procuraduría General de la Nación recibe una cantidad impresionante, impensable de demandas y en especial de personas contratadas como asesores bajo el renglón presupuestario 029. Este es algo que necesita atenderse y que se ha dejado por distintas razones. ¿Demandas laborales? Demandas laborales que le cuestan mucho dinero al Estado de Guatemala y ese es un tema que tenemos pendiente como sociedad y todo el organismo ejecutivo y entonces acá yo incorporo el rol que podría haber tenido la Procuraduría en aportar los elementos fácticos y todos los hechos y cuánto le cuesta al Estado, toda la dimensión económica de lo que le cuesta para que realmente se tome conciencia de la necesidad imperante que existe de que los diputados nos den una solución al tema del servicio civil de Guatemala. ¿Una ley de servicio civil podría llevar en eso? Y quiero preguntarle, ya que usted lo saca a colación... Tengo otro tema importante, pero dele. Mire, quisiera solo detenerme en eso un momento. Cuando usted dice 029, yo me pongo a pensar en gente que al cambiar gobierno, por ejemplo, y subrayo, por ejemplo, se prescinde de sus servicios, van, demandan y los tienen que regresar en algunos casos... Sí, reinstalarse. Y eso es tremendo porque tienen que reinstalarse... ¿Cómo pagarles? Doble, o sea, doble me refiero a tanto lo que usted dijo de reinstalarlos como pagarles. Entonces, es un problema muy, muy serio. Pero eso hace años que ocurre. Por supuesto, pero vemos que llevamos años y años y no se resuelve el tema. Y siento que es porque no se termina de comprender en el Congreso de la República lo grave de la situación. El otro aspecto importante que yo diría, pues, que los procuradores pudieron haber como... Perdón, el procurador. Yo quisiera terminar el otro tema. Ajá. Preventivamente, solo estoy... Así vuelvo a subrayar. Preventivamente. Digamos, no pueden los funcionarios contratar a alguien de tal manera que después, digamos, en otra figura, no sé. No. Es que eso ha ocurrido hace mucho tiempo. Es que no, de verdad, la ley no da opciones y lo que tenemos... ¿Y qué es el cero veintinueve? Pues, cero, digamos, o sea, lo ideal sería que todos estuvieran contratados conforme la ley del servicio civil y bajo los renglones presupuestarios que ahí están planteados. ¿Y un asesor, por ejemplo? Por eso, los asesores. Los asesores son cero veintinueves, ¿verdad? Al final son asesores, pero lo importante es que el organismo ejecutivo y la burocracia sean burocratas profesionales, que se respete una meritocracia, que ingresen al servicio civil las personas idóneas, competentes, e insisto, que vayan haciendo una carrera administrativa por méritos. Y eso no está garantizado. Y le voy a decir, la principal razón es porque no se aplica la ley de servicio civil que tenemos actualmente. Y esto va de la mano de toda la perversión que hemos visto y hemos vivido de la negociación colectiva en el Estado. ¿A eso se iba a referir? A eso el segundo y el punto más importante le diría yo que, como procurador, pues quisiera que se le pusiera atenciones a la ley orgánica de la Procuraduría General de la Nación. Tenemos actualmente una ley de 1948, que son partes de la ley y no está claro y necesitamos una ley que de verdad sea la estructura jurídica para el funcionamiento de un órgano tan importante como la Procuraduría General de la Nación. Entonces, esos son los puntos que diría yo, no como criticar, sino como espacios importantes en donde se puede tomar una conciencia del tema. Bueno, todo esto pasa por el Congreso de la República. Por supuesto, por supuesto que sí. ¿Y qué modificación esperaría o cree usted que sería útil para hacer, no más visible, sino más efectiva la función del PGN? Insisto, tener una ley orgánica que sea acorde con las necesidades de la sociedad y que establezca muy claramente esos alcances, esas obligaciones, esas funciones y especialmente su estructura. Yo creo que eso es lo más importante para que la Procuraduría General de la Nación pueda desarrollarse como la ciudadanía se merece y como está pensado por el constituyente en el artículo 252 de la Constitución. Nos queda poco tiempo, licenciado Saavedra. El tema de la protección de niñez y todo esto que toca también la PGN, ¿qué puede contarnos de lo que usted encuentra ahí y de lo que se puede hacer? Impresionante el grado de avance que se ha tenido en materia de organización, procedimientos y estructura. Retos hay muchos, hay brechas que necesitamos cerrar, pero le voy a decir que hay personas, hay profesionales muy comprometidos, hay un sistema de turnos que se está implementando y que lo que busca es garantizarle a la ciudadanía que siempre hay una atención y un seguimiento a los casos, hay modelos de atención, en fin. Y algo importantísimo también, hay un apoyo encomiable, súper espectacular por parte de la cooperación internacional. Ese apoyo financiero, económico, asesoría técnica, ayuda para la dotación de mobiliario, diseño de sistemas, apoyo en equipo, infinidad. Pero rescato mucho el tema de la capacitación constante a la que están los profesionales de niñez y adolescencia, por supuesto todo el tema de la atención a la niñez migrante, no acompañada, en fin, hay muchísimo... ¿Cómo puede hacer la PGN en ese caso particular, licenciado Saavedra? Por supuesto, ver cómo se garantiza que la niñez se le restituya a sus derechos lo antes posible y que familiares tengan lo que se llama recurso familiar lo antes posible y que no estén desamparados o desprotegidos. ¿Eso es cuando vienen de regreso? Cuando vienen de regreso, por supuesto. Y recuerda que tenemos que quitarnos el paradigma que el Estado tiene que tener edificios y estructuras en donde recibir y acoger a esas personas. No, lo que tiene que hacer el Estado es facilitar y darle acompañamiento para que los niños sean restituidos con sus familiares. Esa restitución es importante. Y, por supuesto, lo que va más allá de la Procuraduría son las causas de por qué se da esa migración, que es un problema multicausal que trastoca muchísimos puntos de la sociedad que necesitan urgentemente ser atendidos. Me voy a robar un minuto más de tiempo. Estamos a cuatro días de otro doloroso aniversario de la tragedia en el hogar Virgen de la Asunción. Yo, cuando puedo, digo no era un hogar seguro. Ahí, digamos, ¿qué tipo de prevención, digamos, como usted decía, habiendo en el futuro, puede ejercer la PGN en ese tipo de casos? Mire, lo principal es que los funcionarios y nosotros en la Procuraduría estemos pendientes de que los procedimientos realmente se traduzcan. Porque eso es un trabajo interinstitucional. Es interinstitucional y cada uno hace una parte. Pero, en la medida en que los casos se atiendan rápido, en la medida en que estemos pendientes de lo que está sucediendo en esas entidades e instituciones, cada uno de acuerdo con sus competencias. Recordemos que aquí juegan, como usted bien lo dice, la Secretaría de Bienestar Social de la Presidencia, la Procuraduría de Hechos Humanos, la Procuraduría General de la Nación, el Ministerio de Gobernación, la Dirección de la Policía Nacional Civil, en fin, muchas instituciones. Pero lo importante es estar pendientes del cumplimiento de los protocolos y que no se quite el dedo en renglón. Porque cuando se deja de tener esa supervisión y ese seguimiento y ese cumplimiento de los procedimientos, es cuando ocurren las tragedias que no quisiéramos que se repitan. Sigo viendo el reloj y sigo dándome cuenta de que tengo más preguntas. Para que quede totalmente claro, licenciado, a ver, usted sabe que los periodistas hablamos con gente y nos cuentan cosas. Y tenemos que confirmar el rumor para dar la noticia. Pero hay cosas que han trascendido. Entonces ha habido abusos en ministerios. Incluso hay abusos enormes en el pasado, digo. Que sea que incluso seguramente los están encontrando ahora. Abusos como, por ejemplo, redes, incluso hasta de prostitución y cosas como eso. Creo que para usted no es ajeno tal cosa. ¿Eso se puede ocupar la PGN o no? Bueno, la PGN tiene un mandato muy claro, ¿verdad? En cuanto a lo que explicaba de las funciones. Asesoría, consultoría y la representación del Estado. Además de las funciones que las leyes y la Ley de Protección Integral de la Iglesia de la Adolescencia establece. Pero realmente en el tema de trata y todos estos delitos alrededor del fenómeno criminal. Eso es el Ministerio de Público. Y esto es importante porque son esas las razones fundamentales de tener una coordinación con fundamento en el artículo 134 de la Constitución. Las instituciones tienen que estar coordinadas. Y por eso es tan importante lo que se ha mencionado por el Presidente de la República. Del compromiso actual, actual, inmediato, contra la corrupción. Y ahí lo vimos con la Comisión Nacional contra la Corrupción. Y por supuesto que es un proceso que va poco a poco, pero necesitamos ir dando las acciones puntuales para dar las señales y los gestos y las muestras de que se está trabajando en ese sentido. Y entonces lo que hemos venido haciendo son esos primeros pasos, ¿verdad? Sigo robándome minutos, pero hay una pregunta de la redacción. ¿Cuáles serán las directrices en cuanto a la Dirección de Extinción de Dominio? Bueno, ¿qué le toca a usted ahí de alguna manera delimitar o hablar o actuar? A la PGN lo que le corresponde es integrar el Consejo Nacional de Bienes en Extinción de Dominio. Y en ese foro que preside y dirige la señora Vicepresidente de la República, la doctora Karin Herrera, pues ir tomando las decisiones respectivas respecto de la administración y toda la política respecto a los bienes en extinción de dominio. Pero realmente en la parte de la CONAVED-CENAVED y en la parte de la abogacía, pues sí, la Procuraduría General de la Nación a través de la Abogacía de Extinción de Dominio se ocupa e interviene directamente en los casos. Y es una, le voy a decir, Felipe, y ahí sí que son glorias de las administraciones anteriores que vengo a cosechar, pero es una abogacía que igual que otro montón de las abogacías del Estado, pero esa funciona muy bien. Bueno, licitados Avera, gracias por haber estado aquí.